Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo la verdad bastante importante y bueno parece ser que una vendedora de videojuegos filtra la posible fecha de salida de Metal Gear Solid Crown Zeros Ya sabéis que normalmente se suele poner al azar fechas a los juegos pero parece ser que esta empresa, bueno esta empresa si tiene ya en su haber filtrado fechas como el Crysis 3 que dio con ella en el clavo Porque luego se anunció que si, que va a ser esa fecha de salida por ejemplo y bueno esta es la vendedora de shop2.net, bueno tenéis en la descripción por si alguien quiere verlo y tal Y bueno básicamente fecha del juego para el 13 de septiembre de 2013, una fecha que la verdad no estaría tan mal, estaría bastante equilibrada con lo que podría ser la fecha de lanzamiento de verdad Yo la verdad también lo fecharía por esa zona, incluso noviembre de ese año, aunque bueno veremos a ver si al final todo es cierto o es todo de potra, han puesto la fecha al azar y ya está Y no hay nada realmente hecho pero bueno parece la verdad bastante fiable según los analistas y tal Y bueno veremos a ver si dan en el clavo o es solamente suerte, pura suerte que lo han puesto así por poner, por poner alguna fecha de salida para así que lo reserva cuanto antes en esa página web Y bueno veremos a ver si lo ponen o no, lo confirma Konami o no lo confirma y bueno nada más chavales esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao